Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo este chiquitín y es que en este vídeo os quiero hacer una review de este aspirador de Zeko Tech. Para la gente que no lo sepa, yo en mi casa siempre he estado utilizando un robot de limpieza de la marca de Xiaomi y sí que es verdad que siempre me hacía falta un aspirador de mano para poder aspirar esos rincones y esa zona donde normalmente el robot de limpieza no llega. En este vídeo os enseño este aspirador y todas las funciones que traen con ello. Antes de empezar con este vídeo os quiero hacer un pequeño unboxing para que veáis todo el contenido que trae esta caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El modelo que voy a enseñar en esta review es el modelo Konga Rockstar 800 Ultimate ErgoFlex. Es un nombre súper largo, me ha costado memorizarlo, pero quiero que de este nombre saquéis dos puntos clave a la hora de comprarlo y es que es el modelo 800 y que es el ErgoFlex. Para la gente que no lo sepa, el ErgoFlex significa que la parte de la barra es flexible por lo cual vamos a poder acceder por zonas de difícil acceso. El 800 significaría la potencia que tendría, no quiere decir que sea de 800 vatios, sino el nivel de vatios que tiene. Vamos a empezar primero por las características que tiene este aspirador para que veáis un poco todas las funciones que traería. Lo primero de ello, como os he dicho antes, es la potencia. Este aspirador tiene una potencia de 480 vatios de potencia y tiene 30 kilopascales de succión. Por lo cual, con poca potencia vamos a tener una buena succión y vamos a poder recoger bastante suciedad. También vamos a tener tres modos que vamos a poder cambiar en la parte de arriba donde tendríamos la pantalla en la cual veríamos tanto los tipos de succión que tiene y la batería que tiene y el botón de atrás sería para modificarlo. Vamos a tener tres opciones. La primera de ellas es el modo eco, la segunda el turbo y la tercera sería el modo automático que creo que es la mejor opción que podréis tener en el día a día, ya que el modo auto va a tener una opción inteligente que cuando detecte una alfombra va a aumentar la potencia y cuando vayamos aspirando el suelo y necesite poca potencia va a utilizar el modo eco, por lo cual vamos a conseguir una mayor autonomía. Y llegando a la parte de la batería vamos a tener una batería de 2500 miliamperios y conseguiremos con esta batería 100 minutos de funcionamiento, por lo cual vamos a poder aspirar nuestra casa perfectamente sin tener que parar para poderlo cargar nuestro aspirador. Este aspirador tiene la tecnología digital Browless con motor digital sin escobilla. Para que os hagáis una idea esto lo que consigue sobre todo es una mayor eficiencia y una mayor longevidad del motor por lo cual al no tener escobillas no se van a desgastar y por lo cual vamos a tener un aspirador para mucho tiempo. Como os he dicho al principio este aspirador tiene el sistema ErgoFlex que es que el palo es flexible y como os he dicho también al principio lo que vamos a conseguir es poder llegar a esas zonas de difícil acceso como son mesas, sillas o cualquier cosa que con cualquier otro aspirador nos tendríamos que inclinar para poder llegar hasta el fondo. Con este ese problema no lo tendríamos ya que es súper sencillo, lo único que tendríamos que hacer sería pulsar el botón que tiene en la parte trasera y con eso ya se flexionaría y podríamos llegar a cualquier lugar. La capacidad del depósito que tenemos en la parte delantera del aspirador son de 700 mililitros por lo cual vamos a tener también un buen depósito para poder almacenar toda la suciedad que vayamos cogiendo. También pasando a la parte del ruido vamos a tener 62 decibelios por lo cual vamos a tener un ruido bastante bajo en comparación con otros aspiradores por ejemplo el hermano mayor de este aspirador que es el 900 tiene 88 decibelios por lo cual podréis ver que baja bastante los decibelios. Después de haberos dicho todas las características que tiene este aspirador ahora vamos a pasar a la parte de diseño y partes del robot de limpieza ya que tiene bastantes truquitos, secretos y creo que esta parte es bastante importante. Vamos a empezar como os he dicho antes con la parte más importante que es esta de aquí arriba donde vamos a tener en la parte trasera la batería que va a ser de fácil desmontaje solamente tendríamos que pulsar el botón superior y saldría perfectamente ¿vale? Para volverlo a colocar se colocaría así de sencillo ¿vale? En la parte de abajo vamos a tener dos gatillos el de atrás sería para que empiece el funcionamiento del aspirador y el de adelante lo que hará será poder desmontar el filtro que tenemos en la parte de adelante lo único que tendríamos que hacer sería pulsar hacia atrás y haría un pequeño clic y ya saldría toda la caja del filtro. Para volverlo a colocar lo único que tendríamos que hacer sería volver a pulsar el gatillo y con una fácil pulsación encajaría perfectamente. Cuando escuchemos el clack significaría que ya está colocado. También vamos a tener un botón en el lateral ¿vale? por ambas partes tanto por el izquierdo o por el derecho este gatillo lo que hace básicamente es que cuando nosotros pulsemos el botón de succión si le pulsamos lo que hará es que se quede de forma automática por lo cual cuando le demos y pulsemos el botón podremos soltar la mano del gatillo y poder coger el mango de cualquier forma que nos separaría. En la parte del filtro vamos a quitarla para enseñarla un poco mejor. Ahora vamos a enseñar la parte donde estaría el filtro para poder quitar el filtro de papel es súper sencillo lo único que tendríamos que hacer sería coger desde la parte de atrás habéis visto súper sencillo y esta malla es una malla para proteger el filtro de papel ¿vale? para que no se ensucie bastante. Entonces lo que hacemos es hacer un pequeño giro y ya saldría. Cambiamos el filtro de papel, volvemos a colocarlo, le damos un pequeño giro y cuando vayamos a colocarlo en la parte del depósito tenemos que buscar el saliente que tiene aquí y colocarlo ahí está en su sitio ¿vale? Ya significaría que ya está bien colocado. Ahora cuando vayamos a quitar la suciedad que hayamos recogido con el aspirador vamos a volverlo a colocar aquí a ver ahí está cuando hayamos ya recogido todas las pelusas que hayamos recogido con el aspirador no tenemos que sacar el depósito lo único que tendríamos que hacer sería darle al gatillo que hay aquí arriba a ver ahí está y ya saldría la tapa lo que haríamos sería inclinarlo en la basura y caería todo de forma sencilla no tendríamos que desmontar nada del aspirador el material tanto de los accesorios como del propio aspirador está compuesto de aluminio y plástico ¿vale? hay partes que son de aluminio como es el cuerpo y partes de plástico tanto para poder reducir el peso y que no esté tan pesado el cogerlo como el que notemos la calidad buena que provoca el aluminio ¿vale? Ahora vamos a pasar a la parte de los accesorios que también es una parte bastante interesante ya que este Rockstar 800 trae varios accesorios que vamos a poder utilizar para distintas cosas vamos a empezar primero por una de las más interesantes que es el que os había dicho al principio la barra articulada que solamente tendríamos que pulsar en la parte de atrás y como podéis comprobar vamos a poderlo flexionar todo lo que queramos para poder acceder a cualquier sitio la forma de colocarlo en nuestro aspirador es súper sencillo lo único que tendríamos que hacer sería colocarlo de forma que vaya recto y cuando escuchéis ese clic significaría que ya está conectado si en cambio lo que queremos hacer es quitarlo sería pulsar el botón azul y tiramos hacia detrás ahí está volvemos a colocarlo ahí está ¿vale? y ahora vamos a ponerle otro de los accesorios sería este ¿vale? es la parte de abajo para poder aspirar el suelo vamos a tener en la parte de adelante que esto lo han añadido nuevo en este modelo son cuatro leds que lo que va a hacer es que podamos ver la parte de abajo un poco mejor por si queremos ver, por si no queremos pillar algún cable por si queremos ver que hay debajo con esto podríamos verlo gracias a los cuatro leds que tiene también tiene en la parte de arriba una tapa de plástico para que con la velocidad de giro del rodillo no expulse hacia arriba cualquier cosa que enganche vamos a tener también dos ruedas traseras el botón para quitarlo de la barra y si queremos cambiarlo con este otro accesorio va a ser súper sencillo lo único que tendríamos que hacer sería irnos a la parte de la izquierda que tiene un botón deslizante lo deslizamos sale esta pieza y ya lo único que tendríamos que hacer sería coger de aquí arriba ahí está y saldría fácilmente cada uno tiene su función este por ejemplo sería para suelos duros como puede ser el parqué o el suelo de piedra y en cambio este con un cepillo tanto uno duro como uno blando sería por ejemplo para cosas más complicadas por ejemplo en mi caso en mi casa lo que haría sería poder limpiar mi césped que tengo en el chilao ahora estaréis viendo un vídeo donde vais a ver cómo funciona en cada una de las situaciones ahora vamos a hacer la prueba de la conga Rockstar 800 en tiempo real vamos a hacer varias pruebas la primera de ellas será en el suelo la típica suciedad que vamos a encontrar en el suelo luego una prueba de suciedad en el sofá y por último una última prueba que será en techos para que veáis todas las utilidades que vamos a tener con este aspirador ahora vamos a hacer varias pruebas vamos a empezar primero con los productos que vamos a utilizar como si fuese suciedad del día a día vamos a probar primero con partículas súper chiquititas como son las de la canela y luego un poco más grandes que son las de la sal y vamos a ver qué tal lo succiona vamos a empezar primero echando sal para que veáis un poco cómo sería la suciedad vamos a probarlo vamos a utilizar el aspirador en modo auto vamos a empezar vamos a empezar Ahora vamos a hacer la prueba con la sustancia más fina, va a ser canela y vamos a hacer otra prueba. Ahora lo que vamos a hacer sería una prueba de sofá, ¿vale? Para las personas que por ejemplo habéis comido algo en el sofá o con la propia suciedad que se acumula durante los días, vamos a hacer esa prueba. Vamos a cambiar los accesorios, esta vez le vamos a meter este y vamos a hacer la prueba con estos dos. Para el sofá sobre todo el recomendado sería este, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, ya tendríamos listo el aspirador. Esta parte de la prueba lo voy a hacer con dos tipos de sustancia, ¿vale? La primera de ellas es, como os había dicho antes, cuando estamos comiendo en una película y siempre se nos caen las típicas migas, ¿qué tal lo funcionaría? Y la segunda va a ser con la canela, ¿vale? Que es una sustancia que mancha y vamos a ver qué tal funcionaría con estas dos. Vamos a empezar primero con los frutos secos, lo típico que tendríamos así, ahí está. Y vamos a probar qué tal lo limpiaríamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber terminado una prueba con frutos secos, ahora la vamos a hacer con canela, ¿vale? Que es una sustancia que se suele pegar más a la tela. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a pasar al punto del vídeo donde os doy mis impresiones sobre este rockstar 800 vale vamos a primero empezar por las partes donde creo que deberían de mejorar el primero de ellos sería el peso de este aspirador ya que hay ciertos momentos donde vais a notar que os pesa un poco sobre todo cuando estáis limpiando el coche o en ciertas posiciones así que es verdad que hay que este robot de limpieza como muchos otros el peso lo tiene en la parte de la mano y tampoco podemos pedirle mucho pero creo que es un punto que podrían intentar mejorarlo un poco más otro de los puntos que creo que podrían mejorar en este modelo en concreto es en la parte de los accesorios en mi opinión creo que es un poco corto los que trae pero al final os da bastante funciones ya que al final el quitas uno pones otro este le desmontas vais a tener casi para todo ahora vamos a pasar a las partes buenas que tiene este aspirador que creo que son bastantes y de mucho peso el primero de ellos vale es el diseño creo que es un diseño bastante bonito da igual donde lo pongáis que va a quedar bien no va a quedar el típico trasto que no sabéis dónde colocarlo y lo queréis esconder en vuestra casa el segundo es la articulación que tiene en la parte del palo creo que es algo impresionante que la verdad que me ha encantado es algo que lo voy a utilizar muchísimas veces y es algo que deberían de tener todos los modelos y que si queréis un robot de limpieza es obligatorio que lo tengáis el siguiente punto es el estacionamiento de carga como os he dicho en el primer punto va a quedar muy bonito en vuestra casa ya que vais a tener una estación de carga donde vais a poder colocarlo y quitarlo de forma muy sencilla gracias al soporte que trae el siguiente punto positivo que le voy a dar a este aspirador es en la parte de los accesorios no es que le falten sino la facilidad que vamos a tener de quitar y poner estos accesorios dependiendo la situación por lo cual va a ser muy sencillo quitar y poner y utilizarlo para varias cosas en todo momento y el último punto positivo que le voy a dar a este aspirador es en la parte de la potencia de aspiración sí que es verdad que por ejemplo esta marca tiene distintos modelos también dependiendo de la potencia que tenga pero estuve mirando un poco en su página web y creo que en cuanto a relación potencia del motor con succión creo que es de las mejores que tiene y diréis coño pues yo cojo y me cojo el de mayor potencia y con ese seguramente que es tengo mucha succión sí con esa lógica súper sencillo decir pues mira yo me cojo el de mayor potencia y será el que más succión tiene pero no es tan fácil de entender ya que contra menos potencia menos consumo en vuestra casa menos os va a gastar de luz y contra más potencia de succión tenga mejor va a aspirar vuestro suelo por lo cual la relación potencia del motor con la de la absorción son bastante buenas quiere decir que es es bastante eficiente y por lo cual no vamos a gastar tantos vatios para conseguir bastante potencia de succión por ello ese punto positivo que le voy a dar a este aspirador buena peladictos esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado la verdad que es uno de los productos que más me ha gustado enseñaros ya que me ha gustado mucho estoy súper contento con este aspirador y espero que os haya gustado ya sabéis dame un gran like suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo chao